y pensar que la franja de Gaza es la mitad del departamento de Salto, la mitad, ese pedacito de tierra hace tanta bulla, pero que pasa que hay 80 millones de musulmanes rodeando a Israel, que tienen más de 100.000 misiles apuntando a Israel, entonces Israel entrega tierras para tener paz, pero Dios permite que eso pase para que se cumpla la escritura, Joel capítulo 3 dice, y vengo para litigar contra aquellos que repartieron, que echaron a mi pueblo y se repartieron mis tierras, entonces sabemos que si se va a cumplir, que van a firmar la paz, pero a cambio de entregar todas esas tierras, y que la nación de Israel ya no va a ser la nación de Israel, sino un pedacito, la tribu de Judá y media ciudad de Jerusalén, todos los demás quedarán en lugar de los árabes, pero no es así delante de Dios, Dios va a cumplir, como dice aquí, del pacto que concertó con Abraham, que le dijo a Abraham, a ti y a tu descendencia te daré toda esta tierra, levántate Abraham, anda por lo ancho y por lo largo de ella, camina por esta tierra, porque a ti la daré, Dios se lo dijo a Abraham, después se lo confirmó a Isaac, cuando Isaac vino y habitó en Berseba, hizo la cabaña y sembró y dice la escritura, y aquel varón fue muy próspero porque cosechó a ciento por uno, plantaba un granito y le nacían cien, y el cual confirmó en Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a esos reyes, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, que Dios que hace esa maravilla, usted tiene que sentirse ahí adentro de ellos, porque hoy somos el pueblo escogido de Dios, somos nosotros, Israel está mirando, Dios la está mirando como una nación pagana, como todas, cuando se termina el tiempo de la gracia, Dios dejará de mirarnos a nosotros, o sea, a las naciones del mundo, como su pueblo escogido, porque él ya habrá sellado dentro de las naciones a los que son suyos, a la iglesia, y ahora volverá, porque tuvo misericordia de las naciones, y de entre las naciones sacó a la iglesia, entonces él va a mirar ahora a Israel, porque si tuvo compasión de los gentiles, también va a tener compasión de Israel, ¿está escuchando? David dice en el verso 23, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada, eso usted y yo lo vamos a ver, porque delante de él hay alabanza y magnificencia, o sea, algo magnífico delante de él, poder, se va a sentir el poder en el aire, y alegría allá en su morada cuando subamos, nos vamos a colar esta palabra, poder y alegría en su morada, tributada Jehová o familias de los pueblos, dada Jehová gloria y poder, dada Jehová la honra de vida a su nombre, trae dos ofrendas, y vení delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido, nadie puede decir bien el fin del mundo, porque el mundo va a ser establecido por mil años, todavía, ¿está escuchando? Nadie puede decir, es el fin del mundo, no, es el fin del pecado, es el fin de los pecadores, porque dice, viene Jehová y sus instrumentos para arraer de la tierra a sus pecadores, ¿qué es lo que va a sacar el Señor? El pecado de la tierra, y le va a mover todo, porque él va a venir a morar aquí, él no va a querer ni un edificio en pie, ni una casa en pie, ni una ruta, ni una avenida va a haber en pie, dice, las calzadas están desechas, cesaron los caminantes, todo el mundo esténse quietos, porque Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra, no habrá aeropuertos, están rotos, no habrán rutas para nadie andar ni en moto, ni en bicicleta, ni siquiera a pie, todo está hecho un montón de escombros, las ciudades caídas, los edificios caídos, los ríos cerrados, se van a juntar los ríos, se van a abrir, se van a abrir un montón de fango y los peces podridos y no va a haber agua, nada va a haber, hay una destrucción total, sí, los bosques quemados, incendiados y hundidos en la tierra por causa del terremoto, las montañas caídas, donde había un río, se va a abrir la tierra, se va a tragar el agua y luego va a cerrarse de golpe y va a salir robo y barro y piedra y va a caer y se va a volver a cerrar y se va a correr saltos sobre concordia y no se va a conocer ni dónde pasaba el río, las montañas van a caer, no se van a conocer ni los límites de dónde está Chile, dónde está Argentina, dónde está Colombia, no va a quedar nada, la tierra se va a mover de su lugar, dice Isaías 13, y la tierra se moverá de su lugar, no se va a saber dónde está el Ecuador, ni dónde está el polo norte ni el polo sur, las Américas se van a quebrar, no va a estar América Central uniendo América del Sur y América del Norte, se van a quebrar las Américas y se va a mezclar el océano Atlántico con el océano Pacífico, las islas se van a hundir, no habrán islas en el mundo cuando Cristo venga en el milenio, no habrán islas, las montañas van a bajar y los valles se van a subir, Dios va a aplanar la tierra y todas esas piedras de montaña se van a convertir en polvo, ¿está escuchando?, ¿está escuchando?, y va a pasar el tsunami del océano Atlántico por toda América del Sur arriba y va a ir al océano Pacífico y va a haber otro tsunami que va a barrer toda la tierra, créame, Dios va a limpiar el pecado de la tierra y va a raer, ¿qué es raer?, va a raer de la tierra a sus moradores, ¿qué significa que va a raer?, dice, con navaja, no va a quedar nada, ni una señal de los pelos, no va a quedar nada, y así va a quedar la tierra cuando el Señor traiga esos terremotos que vienen terroríficos a la tierra, terrible viento, gracias a Dios que antes que eso comience, Él nos va a sacar, vamos a estar de fiesta con Jesús allá arriba, y luego cuando vengamos aquí, los que quieren venir, porque le da oportunidad que elija quedarse allá en la Nueva Jerusalén o venir con Él a reinar mil años, o a trabajar con Él, proponga ahora en su corazón volver con Él, Él no le va a obligar, pero reciba un premio extra, porque Él dice, vosotros los que habéis estado conmigo en mis pruebas, es lindo quedarse a visitar y a pasear y a comer y a dormir allá y a disfrutar, es lindo, pero óigale que es lindo que es venir con el Señor para ver el juicio a los pecadores, el juicio al diablo, porque cuando esté la gran guerra de Armagedona allí y el diablo esté ahí, nosotros vamos a venir con Cristo y desde arriba vamos a ver como el ángel lo enlaza a Satanás y lo encierra y pone su sello sobre Él para que no salga de ahí por mil años, y vamos a ver como es lanzado al lago de Fogia Sufre, el falso profeta y la bestia 666, y Satanás el diablo Lucifer atado por mil años, y con la espada y la boca del Señor, los ejércitos del anticristo van a ser muertos, y como el Señor ya nos va a dar orden a nosotros y Él va a descender a Jerusalén, al Monte de los Olivos, y vamos a ver como la ciudad se hace un gran valle, porque Israel es así, y ahora se va a hacer un gran valle, y como Él va a llamar con un silbido, a la tercera parte de Israel que fueron escondidas, y va a haber otro rapto pero hacia Jerusalén, y mirarán al que traspasaron, y los ángeles traerán el material con el cual van a construir el cuarto templo, el primer templo lo construyó Salomón, lo destruyó Nabucodonosor, el segundo templo lo construyó Esra y Nehemias, lo destruyó el imperio romano, el tercer templo lo construye ahora el anticristo, lo va a destruir Jesús en su venida, el cuarto templo lo va a construir Jesús, y va a durar mil años ese templo, y lo va a construir con material del cielo, los ángeles van a traer el material con el cual van a construir ese templo, va a ser increíblemente grande, y la nación de Israel no va a ser chiquitita como ahora, sino va a estar ocupando lo que es Siria, Líbano, todo lo que es, donde es Amón y Moab, todo eso le va a corresponder a Israel, la tierra de los Amonitas y los Moabitas, Cisjordania, Transjordania, todo lo que es la Franja de Gaza y la Filistea, y la mitad de lo que es Arabia, hasta el río Éufrates, la mitad del país de Egipto, todo eso, o sea de mar a mar, y del río Éufrates hasta el mar grande, el mar Mediterráneo, será de Israel, ¿está escuchando? Y al que le gusta, viene, y al que no le gusta, al Señor lo va a aplastar como una hormiga y todas las naciones que hubieran sido salvas, todas las naciones de la tierra donde fueron del Evangelio y adoraron al Señor, van a ser salvas y van a ser pobladas por judíos, y el Señor ese día que Él venga, que Él descienda, hará una cena, Isaías 26 dice eso, el Señor dará en este monte a su pueblo una cena de vinos finos y tuétanos refinados, ¿sabe qué significa eso? Vinos finos y tuétanos refinados, significa que van a comer, ¿y qué va a pasar con esa cena? Van a cambiar genéticamente, para poder vivir mil años, ¿qué le parece? Usted no va a poder comer, porque nosotros vamos a comer allá arriba, en la boda del cordero, y esa gente de Israel, la tercera parte que Él va a salvar, que el anticristo no lo va a tocar, de ahí se va a multiplicar toda la población mundial, Israel llenará la paz de la tierra, llenará el mundo, porque Dios le dirá a Abraham, cuenta las estrellas si puede, porque así será tu descendencia, ¿está escuchando? O sea que Dios le va a dar el mundo entero a Israel, porque el mundo entero lo menospreció y odiaron a los judíos, y Dios le va a dar como recompensa, y ellos llenarán la tierra, y nosotros les enseñaremos a ellos la palabra, y nosotros, la iglesia, seremos reyes de ellos, y les enseñaremos de sábado en sábado, y de mes en mes, según el mes, según la nación, según el lugar del mundo donde estés, te tocará ir tal mes a ti, a ir a Israel, a la gran fiesta de los tabernáculos, y aquello será glorioso, imagínense de los cuatro confines de la tierra vienen a Israel, a celebrar la gran fiesta de los tabernáculos, ¿sabe que fiesta hermosa será esa? Indecible, eso sí que es belleza, por eso le digo, Jesús no va a obligar a nadie que deje, que a nadie venir con Él, los que quieran quedar en la Nueva Jerusalén se quedan, pero el Señor va a decir, los que quieran venir conmigo, que vengan, propóngase ahora a decirle, Señor, yo quiero ir a las bodas del Cordero, pero también quiero volver contigo, porque donde tú estás, yo quiero estar contigo, quiero servirte, Señor, sé que voy a descansar, sé que voy a tener un cuerpo nuevo, una mente nueva, se me será dada la mente de Cristo, pero conforme a tu palabra, nos hizo para Dios, su Padre, reyes y sacerdotes, Señor, o sacerdote o rey, pero no es por ser un sacerdote de Dios, no es por ser un rey que reine, sino por servirte, por servirte, pídase la honoración desde ahora, porque el que pide recibe, y Él tiene, como aquí dice, el verso 15, Él hace memoria de su pacto perpetuamente, ¿sabe qué significa eso? Que Él no se va a olvidar de lo que usted haga, ¿os escuchó? ¿No? Gloria a Dios. Amados, después que David hace este salmo y trae el arca a Jerusalén, hace un pacto. Aconteció en el capítulo 17, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, yo habito en casa de Cedro y el arca de Jehová debajo de cortinas, y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, el profeta, diciendo, ve y di a mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y tabernáculo en tabernáculo. Por dondequiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de Cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y del tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos, te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, yo confirmaré su trono eternamente. Ahora, eternamente. Sabemos que el que edificó el templo fue Salomón, pero Salomón no tiene un trono eterno. Así que aquí cuando dice esto, él me edificará casa, no se refiere al templo que edificó Salomón. Está hablando de Cristo, que vendría de la descendencia de David. ¿Está escuchando? Y Cristo le edificó casa para Dios. Los que son casa en morada de Dios, levanten las manos. Esa es la casa para Dios. Levántela con gana, levántela, levántela. Arriba, arriba. Muévala, muévala, muévala. Muévala conmigo, por favor. Mueva su manito. Dígale, Señor, esta es tu morada. Allá atrás también, levante la mano, sacúdenla. Sacúdenla, sacúdenla. Todos. Esa es la morada de Dios. Cuando Dios le dice aquí que de entre tus hijos, no se refiere a Salomón, se refiere a Cristo. Cristo es el linaje de David. ¿Está escuchando? Por eso a Jesús le decía, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Y Jesús paraba la oreja, ¡Hijo de David! Sí, ese soy yo. ¿Hola? Mire qué maravilloso. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono, dice el verso 12, Eternamente, yo le seré por Padre y Él me será por Hijo. ¡Aleluya! Jesús, Hijo del Dios viviente. ¿Sí o no? Y no quitaré de Él mi misericordia, como la quité de Aquel que fue antes de ti. Dios que ni lo nombra, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue? En parte fue Saúl, pero hay otro más. ¿Quién fue? ¡Lucero! ¿Está escuchando? ¡Lucifer! Por eso dice la Escritura, Yo saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te arrojé por tierra. Si Dios habla de su futuro Hijo, y Él será por Padre, y habla de Jesús, el que fue antes de ti, porque te daré nombre entre los grandes en la tierra, uno que fue grande, y el cual Él lo desechó, y Dios ni lo nombra. ¿Cuál es? El Lucifer. ¿Está escuchando? Sí fue Saúl. Sí fue Saúl, porque fue antes de David. Y Dios quitó su misericordia. Pero también se refiere a alguien que era eterno, que tenía nombre grande. Y se refiere también a Lucifer. Sino que lo confirmaré en mi casa. Ahí está hablando de Cristo. Y en mi reino, eternamente, y su trono será firme para siempre. Aleluya. ¿Qué dice el ángel después? Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué dice? Emanuel, Dios con nosotros. Díganlo todos. Díganlo fuerte. Ese es el Hijo de Dios. Y su reino es eterno. ¿Qué dijo el ángel Gabriel? Y su reino no tendrá fin. Y se sentará sobre el trono de David, su padre. El ángel Gabriel se lo dice. ¿Sí o no? Y se sentará sobre el trono de David, su padre. Y aquí Dios le dice a David, un hijo que saldrá de ti. Pero no era Salomón. Hay que entender la escritura. ¿Ven? Mire, amados. Sino que confirmaré, dice el verso 14. En mi casa y en mi reino lo confirmaré eternamente y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Qué hermoso ser un profeta como Natán. Poder hablar palabras que vienen directamente del Señor. Y hablar por boca de Dios. Que el Dios verdadero hable por boca de su iglesia. Es lo que nosotros debemos anhelar. Santificar mi corazón para que haya lugar para el Espíritu Santo. Y para hablar palabras de Dios. ¿Estás escuchando? Santificarme. Cuando uno se santifica, uno deja de ser como la ola del mar. Sino que en vez de estar continuamente para adelante, uno se vuelve estable, firme, preciso, definido. Va, no importa que vaya lento, pero siempre adelante. No adelante y para atrás, adelante y para atrás, para la derecha y para la izquierda como el cangreco. No. ¿Sí o no? Y entró, dice el verso 16. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, ¿te ha parecido poco? Pues que has hablado de la casa de tu siervo para el tiempo más lejano y me has mirado como un hombre excelente. Oh Jehová Dios, ¿qué más puede añadir David pidiendo para ti glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para ser notoria a todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con tus oídos. Ver, capítulo 18, David extiende sus dominios. Capítulo 19, derrota a los amonitas y a los sirios. Capítulo 20, captura a Rabá. Y en el capítulo 20, extermina a los gigantes. A la raza de los gigantes. David extermina a los gigantes. Y los gigantes son gigantes en serio. Otra vez, no sé si se acuerdan, vimos una calavera de un gigante en la cabeza. El hombre entraba parado adentro del ojo del gigante. Adentro del ojo del gigante. Imagínense lo que es eso. Por Dios. Así que la cabeza del gigante, solo la cabeza del gigante, sería grande como esta parte del altar. Solo la cabeza. Así que si ponemos aquí la cabeza, imagínense, el pescuezo vendría hasta aquí. Hasta aquí vendría el pescuezo. ¿Se imagina? Y la cintura de él estaría allá en la puerta. Y las piernas de él cruzando la calle. Así que la cabeza de él aquí y las piernas allá tocando el cordón de la vereda al frente de la calle. Dígale que se pare. 20 metros, 25 metros de alto. Y a veces nosotros pensamos que el gigante tendría que ser de 4 o 5 metros. Pero si ahora vemos esos esqueletos, donde los hombres están adentro del ojo, escarbando y sacando la tierra. Y se ve el resto de la carrera. ¿Lo han visto aquí, verdad? ¿Se acuerdan de haberlo visto o no? Se lo voy a poner en el Facebook, lo que tienen en Facebook, para que lo tengan allí. Y como recuerdo, digan, a la escucha que eran gigantes, en serio. Y para pelear contra un monstruo de eso, por eso dicen, nosotros parecíamos langosta. Imagínense los de Israel. Con las espadas de ellos, pinchándole así. Agarrándose las piernas de gigante y las piernas de gigante así de grande. Y nosotros parecíamos langosta y ellos querían sacarnos a nosotros así. ¿Cómo matar eso? Ahora cuando David agarró a Goliat, ¿tendría que estar Dios con él o no? Imagínense lo que era ese niño chiquitito así. Óigale. A las rodillas le llegaba. David tenía que estar lejos para verlo. Y David corrió hasta la línea. Allá arriba. Y ese enorme mole. Entonces cuando David exterminó a los gigantes, Satanás se levantó contra David. Y a esa fue la gota que desbordó el vaso. Ahora, Satanás se levantó con los jamonitas, con los moabitas. Se levantó de todas maneras posibles contra David. Y no hallaba forma de atacarlo. David era como aquel Daniel que estaba en Babilonia. Que los mismos babilonios dijeron, no hallaremos nada contra este David porque es recto. Lo único que hallaremos contra Daniel es tocante a su Dios. Tenemos que, por ahí tenemos que meternos. Entonces le chuparon las medias al rey. Se le colgaron de la oreja y le dijeron, rey para siempre vivo. Marduk nos habló. Ahora resulta que encontramos que Marduk es uno de los nombres que en la antigua Babilonia le daban, ¿sabe a quién? Al planeta Nibiru. ¿Tiene cuántos nombres? Marduk, Hercolobus, el Destructor, el Planeta Rojo. Porque pasaba cada 3.600 años por la Tierra. Y le llamaban Marduk a ese planeta. Porque era rojo y traía mucha destrucción. Así que le dijeron al rey de Babilonia, Marduk nos habló. ¿Qué habló? Que por el espacio de 30 días solamente se te adore a ti y nada más que a ti. Y que todo aquel que adore a otro Dios, o haga oración, o petición, o ruego, o súplica a otro Dios fuera de ti, que sea tirado al foso los leones. Y ellos le dijeron, bueno, que firmen el decreto y ahora, ¿qué nos importa si alguna vieja por ahí ora a otro? ¿Qué nos importa si en otro pueblo alguien ora a alguien? A ellos no les importaban. Ellos querían sacarse en medio una sola persona en todo el imperio y era a Daniel. Querían sacarlo encima. Y sabían que Daniel no iba a cumplir el decreto. Por eso hicieron ese decreto. Y el rey se hinchó diciendo, yo hago un Dios y me van a orar a mí todos. Sí, a ti te van a orar todos. Ah, qué tremendo que soy yo. Claro, lo inflaron. ¿Y qué pasó con él? Enseguida vinieron a decirle, hay uno que no acata tu decreto. ¿Quién es? Daniel. Y ni se acordó de Daniel. Hasta que firmó el decreto de la muerte de Daniel. Y cuando reaccionó el rey, ya era tarde. No se puede abrogar la ley de Media y de Persia. Pero Daniel seguía confiando en Dios, no en el rey. ¿Y qué pasó? Dios cerró la boca a los leones. Ahora, para que vean la grandeza de Dios, Dios cerró la boca a los leones cuando Daniel estaba en el foso. Pero al otro día, cuando tiraron a esos desgraciados que traicionaron a Daniel al foso de los leones, dice que los leones se los comieron. Para que vean verdaderamente que fue Dios, que fue el Señor, que envió a su ángel y durmió a los leones. Porque los leones, otra vez, cuando ellos fueron ahí, decimos, si Daniel pudo, nosotros podemos. Y cuando fueron tirados al foso de los leones, los leones les comieron, los quebraron, los rompieron, se los devoraron. Ese es nuestro Dios. Y Satanás se levantó. Cuando vio que alguien realmente quiso hacer las cosas bien. Cuando se propuso hacer las cosas bien. Pero, ¿por qué David iba a tener victoria? Porque Dios ya le había dado una palabra. Porque yo estoy seguro que tendremos victoria. Pase lo que pase. Primero, porque tememos a Dios y caminamos conforme a su misericordia. Acá no hay ninguna cosa trucha, ni chancha, ni torcida. Antes, si hay algo chancho, soy yo el primero que lo saco a la luz. Sea en mi casa o fuera de mi casa. Pero yo estoy comprometido con Él. ¿Está escuchando? Y segundo, que Él me dio una palabra. Él me dijo, vea, salto. Él me dio una palabra. Él me trajo. Entonces, por esa razón yo sé. Que pasen las pruebas que pasen. Misión Filadelfia está destinada a tener una gran victoria con el Señor. Que Satanás se ha tirado en contra nuestra de todas maneras a vida. Y por haber hasta levantar a mi propia familia. Mi propia gente, carne de mi carne, contra mi persona y contra mi familia, de una forma despiadada. Porque es despiadado que se junte toda tu familia a comer un domingo y lo único que faltés sos vos. Y todavía de alguna manera te lo hacen saber. Es despiadado. Porque ese acá no puede estar. Es duro. Es duro cuando usted los ama. Es decir, en toda mi vida, ¿qué si no solamente bien les he hecho? ¿Y qué ven en mí ahora? No ven nada. Solamente no quieren al Señor que tenés. Y eso es todo. Entonces te hacen la vida amarga. Pero te hacen la vida amarga si dejas que te la amarguen. Porque si vos tenés comunión con el Señor, no te podrán amargar la vida. Cada vez que intenten amargarte la vida o hacerte algo para que te enteres, le responderás con gozo, con alegría, con amor. Y lo único que va a hacer es que eso le hace rechinar los dientes. Porque sabemos que no podemos odiar. Porque aunque querramos odiar, el odio no se aloja en nosotros. Porque el odio no encuentra dónde poner sus uñas. El odio no encuentra dónde echar raíz. Porque estamos hechos de una cosa que la sangre de Cristo nos ha limpiado. Y nos ha hecho de tal manera que eso que proviene de las tinieblas no tiene cabida. ¿Está escuchando? Entonces hay una estructura que te forma dentro tuyo, que el enemigo se levanta, pero el Espíritu Santo levanta bandera contra él, diciendo, No, Señor, aquí no se le permite. Literalmente así, Iglesia. Es como tener un chancho en el barro podrido y que le entre por la puerta de la cocina y el piso recién lavadito. Por supuesto que te pegan diez gritos y salen como una jauría a todos los de la casa a sacar el chancho. Porque este no es tu lugar. No puedes estar en la cocina. Que onés y olor a podrido es el olor al pecado. El barro es el pecado. Entonces no puedes estar aquí. Y se levanta todo. El Espíritu Santo, la sangre de Cristo, los ángeles, la oración, el ayuno. Se levanta todo para decir, basta, fuera. Cuando somos de él, el enemigo podrá hacerte tastabillar, pero no alejarte de él, no sacarte de él, no aniquilarte, no matar tu fe, no destruirte delante de Dios, de ninguna manera. Y Dios, que conoce tu corazón, espera de ti, Señor. Hice mal, hice mal. Basta, dijo Dios, detén tu mano al ángel. Mientras David hablaba diciendo, hice mal, hice mal, locamente hice mal. Fui yo que hice, pero estas ovejas, ¿qué culpa tienen? Y Dios miró a David y escuchó la voz del dulce cantor de Israel y dijo, basta, detén tu mano. No, y el ángel de Jehová, guardó la vaina, porque su espada tenía poder y autoridad. Donde él movía la espada, iba muriendo como moscara gente. La peste iba ahí. Cuando escuchó la voz de Dios, él paró. Cuando David fue y ordenó, y se le dio la palabra, edifica un altar a Jehová, y Dios le respondió, entonces el ángel guardó la espada, porque estaba esperando la orden del Señor. Pero cuando David hizo el altar, y cayó fuego al cielo, el ángel ya entendió, la hora de, se acabó. Hubo un olor grato delante de Dios. Hubo alguien que se puso a la brecha entre el cielo y la tierra, y se acabó la mortandad. El ángel entendió que el cielo estaba satisfecho, y guardó su espada. No habría más juicio. Porque Dios no se complace en el juicio, iglesia. Siempre entienda eso. Dios no se complace en matar, ni en destruir, ni en castigar. Dios tiene que corregir, pero no es la de Dios destruir. Entienda eso. Entienda eso. Pueden haber familias que se estén destruyendo. Que hay gente mala dentro de la familia. Que hayan hablado blasfemado. Sin embargo, sin embargo, Dios hará misericordia cuando se insiste que Dios perdona a esa persona. Eso le ha pasado a mi hermano Juan. Su padre habla afemado contra Dios muchísimas veces. Pero es aquí que ahora cayó con un derrame cerebral. Fue llevado anoche a las cuatro de la mañana urgente a Paisandú. Y nosotros orando, orando, orando. Dios, piedad, 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 piedad. Le digo, Juan, tienes que hacer todo lo posible para ir y hablarle. La brecha chiquitita que tengas, métete dentro de ese corazón y háblale. Que acepte al Señor. Y ahí arregañadiente. Pero no, no, no sale, no sale. Vamos a ir creyendo, vamos a ir orando, perseverando. Y hoy a las cuatro, a las cinco y media. No. Hoy a las seis y media de la tarde. Gloria, aceptó al Señor llorando. Digo, aleluya. Pero para confirmar que fue de verdad. Le dije que haga un acto de amor. Y permita que el pastor venga a orar. Me dijo, bueno. Y blasfemaban contra nosotros. Que ese pastor, que es un vergüenza, todo junto. Sin embargo, ahora. Digo, Juan, prepárate. Dios va a salvar toda la casa. Por cuanto la misericordia de Dios rebosa el vaso. O sea, ¿cuándo rebosa el vaso la misericordia? Que cuando se te van las ganas de seguir orando. Porque vos orás y te pagan con mal. Vos orás y te pagan con mal. Vos orás y te pagan con mal. Y parece que va todo de mal en peor. No, no va de mal en peor. Porque Dios oye tu oración. Y se está llenando el vaso. Cuando rebosa, Dios dice. Hay suficiente oración por esta persona. Que bien, dice Dios. Que bien, concédele la gracia para que se salve. Y Dios hace así, la persona se salva. ¿Quién resiste un toque del amor de Dios? ¿Quién? ¿Quién resiste? Dios toca un corazón más testarudo. Señor. ¡Ay, qué tremendo toque siento! Y Dios dice. Es tan fácil para mí. Pero hay un trabajo que hay que hacer. Que es la oración. Es la intercesión. Hay que orar. Hay que orar. Hay que perseverar. Y Dios hará todo lo que tú pides. Pero hay que creer. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que pasen las cosas. ¡Ah, qué gracia! Orar y echarme a dormir sin que las cosas pasen. Descanse en su cuerpo. Pero mañana te retoma la oración. Hasta que vea cambios. ¡Ja, ja! No es fácil. No es fácil cuando tiene toda una prolepa salvario. ¡Ay, santo de Israel! ¿Qué le pasó a David? Fue a contar al ejército. Para sacar sus ojos de la fe. Para aplastar al Espíritu Santo. Para que confíe en el ejército que tiene. Para que se siente fuerte. Se sienta fuerte. Por las espadas que tiene. Y los hombres de guerra. Y desagradó a Dios. Porque Dios es varón de guerra. Dios es Jehová de los ejércitos. Dios de los escuadrones de Israel. No de los hombres de guerra de Israel. Los escuadrones de Israel es como el profeta dijo. Abre los ojos, Señor. Y aquí que había carros de fuego y gente de a caballo. ¿Estás entendiendo? No es con lo que tú puedes. Es como el Señor quiere. Cambia tu estrategia y dile, Señor. Yo que confiaba en estas cosas. Así y así. Y no es así. Es como tú dices. Póngase de pie. Dios le bendiga. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Gracias, Señor, por todas las maravillas que nos muestras en tu palabra. Grande y poderoso eres tú. Grande y maravilloso eres tú. Tú eres grande en comprendernos, en amarnos, en soportarnos. Te adoramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por esa sangre y por la palabra y por el espíritu. Aleluya, Señor, clamamos a ti. Aleluya, para que entendamos y comprendamos que todavía, Señor, no está garantizada la victoria. Que hemos sido lavados, que hemos sido perdonados, pero el enemigo, Señor, todavía quiere tirarnos al suelo y hacernos trizas. Pero en el nombre de Jesús, clamamos a ti. Amparanos, Padre, bajo la sangre de Cristo y bajo el nombre glorioso de Jesús. Y no dejes que el enemigo nos destruya. No dejes que el enemigo nos avasaje. No dejes que el enemigo nos avergüence. Rogamos ante ti, Padre. No dejes que confiemos en nuestra fuerza y en nuestra prudencia. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y a buscar tu rostro en oración, como dijiste en tu palabra. Busca su rostro continuamente. Continuamente, si fuera posible, que Dios se vuelva a nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos se vuelvan continuamente cerca de Dios. De modo que estemos desde la mañana hasta la noche. Y aun cuando durmamos, yo dormía, mas mi corazón velaba. Y toda alimaña y toda maldad satánica en el nombre de Jesús no encontrará lugar para poner una planta a sus pies en nosotros. Abba, Padre, Dios Todopoderoso. Cubre nuestros hogares y nuestras familias. Porque ninguno de nosotros está exento de sufrir alguna pérdida de repente, de golpe. Porque fue como sentir que se nos muere un hermano. No lo permita, Señor. Basta estar vivo para que el enemigo haga un enchastre. Señor, guárdanos, amparanos, que el temor de Dios esté en el nombre de Jesús sobre nuestras vidas. Cubriéndonos con la sangre del Cordero. Teniendo temor en cada momento. Esperando en tu misericordia, Señor. Y que nos hagas avisados. Que podamos ver lo que el enemigo está tramando. Que no nos olvidemos de ti. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Padre, por la oración. Gracias por la sangre del Cordero. Estamos en tus manos. Dios de misericordia. Gracias por tu fidelidad. Y gracias por tu palabra. Amén.